¡Ah! ¡Oye! ¡Alto ahí, ladrón! ¡No! ¡Suéltame, niñita! ¿Qué dijiste? ¡Ahora vas a ver! ¡Guau! ¡Hermana! ¡Le diste su merecido! ¿Pero dónde vamos a vivir ahora? ¡Nuestra casa! ¡Rompiste nuestra casa! Oye, ¿qué haces ahí acostado? Parece que esa chamaca me hizo papilla Yo solo quería que ella no bebiera esta porquería enlatada ¿Qué? ¿Pero quién eres tú? Déjame presentarme, soy Isaac, el guardia de seguridad de tu abuela ¿Qué? ¿De qué abuela hablas? Sí, yo soy tu abuela ¿Ves el parecido? Soy yo, así que empaca tus cosas y vámonos ¡Estoy lista! ¡Todas mis cosas las llevo conmigo! ¿Y yo? ¿Y yo? ¡Yo soy su hermana! No, no, no Yo solo tengo una nieta Es hora de que vayamos a arreglarte un poco ¡Dina! ¿Te vas a ir? ¿Y yo? ¡Ni siquiera tengo casa ahora! ¡Dina! ¡Uf! ¡Qué frío! Me pregunto cómo andará Tina Ayer vi cómo entraron a esa mansión ¡Oh! Iré a ver qué tal ¡Qué emoción! ¡Esto es vida! ¡Uf! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Su desayuno! ¡Ew! ¡Guátala! ¿Quién come eso? Pues esto es avena dorada ¡Quita eso de mi pista! ¡Yo quiero pastel! ¡No! ¡Eso no es posible! ¿Qué? ¡Ah! ¡Quiero pastel! ¡Pastel! ¡Quiero pastel! ¡Tráelo! Si no, le diré a Melanie que te despida ¡Qué rico está! ¡Dame cucharadas más grandes y rápido! Definitivamente no tiene modales ¿Sabes qué? No necesito una cuchara ¡Puedo arreglarmela sola! ¡Jean! ¡No se ve nada! ¿Estás aquí de chismos otra vez? Bueno, me interesa saber cómo es tu casa ¡Ándale! ¡Déjame ver! ¡Al menos un vistazo! ¡Vale! ¡Pero rápido! ¡Sí! ¡Guau! ¡No manches! ¡Es justo lo que necesito! ¡Oye! ¡No es para ti! ¡Sino para mí! ¡Imagínate! ¡La casa es tan grande que tengo que usar un mapa! ¡Aquí hay incluso un cine! ¡No! ¡Pues sí! ¡Oye! ¡Pues... ¡Ya! ¡Toma eso, ladrón! ¡Tranquila! ¡Es Zack! ¡Ah! ¡Yo solo quería ayudar! ¡No estoy acostumbrado a andar en la casa con abrigo! ¡Eh! ¡Ups! ¡Lo siento! Señorita Tina, la señora Melanie se enfadará mucho cuando se entere que usted se atrevió a traer a esta casa a esta! ¿A esta? ¡Ahorita vas a ver! ¡Ya! ¡No, por favor! ¡Ya, tranquilos! ¡Solo estaba mostrando mi casa! ¡Ya puedes irte, Eva! ¡Pero Tina! ¿Qué? ¿Pensaste que vivirías conmigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya salte! ¡Mira a usted y es suficiente! ¡Ah, sí es! ¡Hola, hermana! ¡Me asustaste! Tina, Izzy... ¡Qué hermoso eres! ¡Ya veo! ¡Mi hermanita! ¡Mi Tina! ¡Uf! ¡Qué aburrido estoy! ¡No hay nada tan divertido aquí! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Ahora sí! ¡Genial! ¡¿Qué has hecho?! ¡Se ve bien, ¿no? ¡Hola, Eva! ¿El día de hoy ya no estás hablando contigo misma? ¡No! ¡Ay, no! ¡Escucha! ¿Te parece bien si nos vemos después de clase? ¡Ah! ¡No lo sé! ¿Para qué? Bueno, no lo sé. ¡Nada más! ¡Guau! ¿Quién es ese chico tan guapo? ¿Ese? ¡Es Chris! ¡Necesito conocerlo inmediatamente! ¡Hola, chicas! ¡Les presento a Chris! ¡A partir del día de hoy va a estudiar con nosotros! ¡Órale! ¡Ese chico está guapo! ¿Es cierto que su madre es muy rica? ¡No lo sé! ¡Pero si eso es así! ¡Entonces es perfecto! ¡Hola! ¿Cómo estás, Eva? ¡Yo soy Tina! ¡Ah! Ok, pues ya oíste cómo me llamo y... ¡Eva! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te importa tanto cómo estoy? Los ricos no se llevan con gente como yo. Eh... ¿Pero qué dices? Se dicen que tu hermana también es rica. ¡Sí! ¡También soy hermosa! ¿Verdad, Chris? ¡Eva! ¡Oh! ¡¿Adónde vas, mocosa?! ¡Suéltame! ¡Vale! ¡No te enojes! ¡Estaba pensando que puedes vivir conmigo en mi habitación! ¿Hablas en serio? ¡Genial! ¡No grites! ¡Solo con una condición! ¡Grince deberá ir conmigo a una fiesta! ¿Y yo qué tengo que ver? ¡No seas tonta! ¡Obviamente no te rechazará! ¡No hagas ruido! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Dije no hagas ruido! ¡Pues por qué tiran ahora al suelo! ¡Probablemente se cayó del bolsillo de mi abuela! ¡Entra ya! ¡Nadie debe ver que estás aquí! ¡Entonces dormirás debajo de la cama! ¡Guau! ¡Esta es una mansión! ¡Eva, vamos! ¡Métete debajo de la cama! ¡Aunque no! ¡Es demasiado! ¡Aquí tienes! ¿Y la comida? ¡Ahorita! ¡Te traigo algo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Un trozo aquí! ¡Y otro aquí! ¡Esta es genial! ¡Chin! ¡Vinó alguien! ¡Métete debajo de la cama! ¡Sí, sí, pasa! Tina, nos vamos con Zack. Un par de días. ¿Oh? ¿Quién usó eso? ¡Fui yo! ¡Acabo de beber un cóctel! Está bien. Espero no me defraudes. ¿Y qué es esta basura? ¡Mi mochila vieja! ¡No tuve tiempo de tirarla! Está bien. Te voy a ayudar. ¡Te la bañaste! ¡Casi nos cacha! ¡Lo siento! No estoy acostumbrada a comer tanto. ¡Oh, no! ¿Se llevó mi mochila? ¡No debiste haber dejado ahí tus cosas! ¡Casi nos descubre! ¡Mi mochila! ¡Ya! ¡Todo va muy bien! ¡La abuela se irá y organizaremos una fiesta! ¡Como digas! ¡Qué rico! ¡Ya! ¡Deja de comer! ¡Debes invitar al guapo de Cris! ¡Me estoy desestresando! Cris es realmente guapo. Oye, Eva. ¿Qué te pasa? Cris no es para ti. Ups. ¿Entonces Tina ya te invitó a la fiesta? ¡Por supuesto! Bueno, de acuerdo. ¡Vamos a jugar! ¡Ups! ¡Sorpresa! ¡Hermosa! Esto no es justo. ¡Quería invitarte a una fiesta! ¡Primero dices que no tienes nada para comer y luego tienes una fiesta! ¡Es una fiesta de mi hermana! ¿Y tú estarás ahí? Bueno, sí, probablemente. Ok, entonces voy. ¡Aquí está! Tina, te hice un regalo. ¿Es neta? ¡Sí! Cris, bailas muy bien. Gracias. Oye, una pregunta. ¿Dónde está Eva? ¡Oh! ¿Para qué necesitas a esa mocosa? ¡Vamos a bailar! ¡Esta es la mejor fiesta de todas! ¡Yu-hu! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llegó el espantapájaros a mi fiesta! ¿Te has visto en el espejo? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... ¡Pero...! ¡Mu-hu! ¡Tú eres una grosera! ¡Ah! ¡Eva! ¡Cómo no te da vergüenza, Tina! ¡Oh! ¡Chris, déjala! ¡Vamos a bailar! ¡Esa malcriada! ¡Me encargaré de ella! ¡Parece que se enamoró de ella! ¡Cállate! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Todos fuera de aquí ya! ¡Déjate lloriquear! ¡Me quitaste una nueva vida! ¡Incluso te llevaste a Chris! ¡Ah! ¡Qué diablos! ¡Él se muere por ti! ¡Abre los ojos! ¡Ah! Tranquila. Él no... No... Me gusta. ¿En serio? ¡Pues sí! Nos llevábamos también antes de eso. ¡Eso sí! ¡Entre los botes de basura! ¡Espera! ¡Un momento! ¡Mira! ¡No manches! ¡Tú cómete esa manzana podrida! ¡Ay ya! ¡No manches! Si tanto te importa vivir con esa abuela, te llevaré de regreso ahí... ¡¿Cómo? ¡Pues si dejas de lloriquear puedo pensar en algo! ¡Bah! ¡Hola, Eda! La última vez ya no me dejaste terminar de decirte que tú... ¡Ayúdame a pensar en cómo ayudar a Tina! ¡Tú me gustas mucho! ¿Qué? ¿Neta? No dejas tonterías. ¿Pero qué te pasa? Si yo sé, yo... Yo sé que también te gusto. Sigue soñando. ¿Qué? Tú le gustas a mi hermana, así que... ¡Hola a todos! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Creo que ya descubrí cómo ayudar a Tina. ¡Ups! Creo que te golpeaste la cabeza muy fuerte. ¡Ah! ¡Un ladrón! ¡No! ¡Ahorita la alcanzo! ¡Alto ahí! ¡Ah! ¿Dónde estás, Tina? ¡Qué billito más hermoso! ¡Qué bonito! ¡Me están alcanzando! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me tengo que ir! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Tete! Ok. ¡Oye, detente! ¡Désala! ¡Lo importante es que recuperamos el portafolio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto es suyo! ¡Gracias! Aquí está lo más importante. ¿Su riqueza? Bueno, no tanto. ¡Bueno, me voy! ¿Sabes por qué no mejor vuelves a la casa? ¡Genial! ¡Sí lo haré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo hago esto para mí? ¡Sí! ¿Y puedo comerme todo? ¡Pero qué rara eres! ¡Claro que puedes! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! ¡Oh, qué delicia! Eres un poco rara, pero aún así eres hermosa. ¡Gracias! ¡Tú también te ves bien! ¡Ah! ¡Tienes lechuga atorada en los dientes! ¿Qué? ¿Y qué tiene? ¡Eso es normal! ¡Lo siento! ¡Olvidé que eres de la alta sociedad! ¡Suéltame! ¡Me traicionaste! ¡Pero qué modales son esos! ¡Suéltala ya inmediatamente, Tina! ¿Qué haces? Yo de verdad no tengo palabras. Ustedes sí que me sorprenden. Este, y otro, y otro... ¡Hola! ¿Me hablas a mí? Pensé que no me volverías a hablar. Quiero decir perdón por lo de ayer. Ya entendí que eres pobre. No solo soy pobre, también soy estúpida. Cris, alguien como tú nunca andaría con alguien como yo. Eso no lo decides tú. Cris, ella de plano no es tu tipo. Solo mírame a mí. Yo aquí estoy. Eva, ya vámonos. ¿Ah, sí? ¡No saldrás con ella! ¡Eva! ¿Te encuentras bien? Sí, todo bien. ¡Chin! Tina, de verdad me decepcionas. ¿Ya es hora de despertar? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿Ah? ¿Y dónde estoy? ¿Una manta de dinero? Niña, toma un poco. Te ayudará. ¿Usted? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo que qué onda con eso? Estos jóvenes de ahora, ¿cómo hablan? Hablo normal. Oh, ok. Levántate y baja a la cocina. ¿En serio? ¿Y a dónde voy? ¡Hola! ¿Qué necesitas? ¿Por qué me asustas? Ven conmigo, yo te llevo. Una hermana de verdad me entendería. ¡Pero no te pareces a ella! Tú no te pareces. La abuela tenía razón cuando dijo que solo tenía una nieta. Sí, yo lo inventé todo. ¿Qué? No tengo ninguna nieta. Y necesito dejarle mi herencia a alguien. ¿Por qué yo? Tuviste suerte, muñequita. Yo decidí que sería la primera persona que encontrara. Pero encontré dos. ¿En serio? ¿Y solo así separaste a dos hermanas? Tina resultó ser una mala hermana. ¡Uy! Disculpen. Es que esto es como una novela. En fin. Vi que Eva se robó la maleta. Cielos. Pensé que por lo menos la traerías a casa. ¡Pero tú dijiste! He dicho. En resumen. Eva se queda. Tina se va. Pero yo no necesito todo esto. Mi hermana es más valiosa para mí que todo esto. Eva, lo siento. ¿Cómo pude haber sido tan mala contigo? Bueno, vaya. Por fin ya piensa adecuadamente. ¿Y si se quedan juntas entonces? Claro. Aunque soy una anciana, tengo suficiente dinero para todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oh, ja, ja, ja! Ok. Con la boca cerrada. Ya estoy lista para la alta suciedad. Eva, tengo una sorpresa para ti. ¿Otra broma? Oh, Chris. ¡Hola! ¿Cómo está tu cabeza? Todo bien, esos zapatos eran demasiado pesados Disculpenme, por cierto, los zapatos ni siquiera se dañaron Sabes, me alegro de que estés bien ahora Eva, ¿me das dinero? La abuela me castigó y ahora estoy sin dinero Tina, déjame en paz, vámonos Chris ¡Maldita sea! ¿Y yo qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! ¿Qué? ¿Sólo tiene fotos y juguetes? ¡Mi niñez! ¡Mis amigos! ¡Rayos! Oye, me pregunto, ¿cómo estarán nuestros amigos? Nicky, Dina y Barbie y el resto de los chicos ¿Cómo que cómo? ¡No sé! Podemos verlos en el canal Hola House Por cierto, si también quieres saber cómo les va Entonces, veanles nuestro nuevo canal Hola House I'm saying let's go You're saying maybe Let's find a disco Eh, va deprisa, nos van a atrapar Te dije que no robaras comida a los vagabundos ¿Y qué tengo que hacer? Tengo hambre ¡Ahora te meterán detrás de las nesas! ¡Rápido! ¡Alto! ¡Deténganse, rateras! ¡Las atraparé y las meteré a la cárcel! ¡Ajá! ¡Primero atrápalos! ¡Claro que lo voy a hacer! ¡Alto! ¡Mía! ¡A la cuenta de tres nos separamos! ¡Las atrapé! ¡No puede ser! ¡Estamos acabados! Más bien, se acabaron sus robos Señor policía, no podemos ir a la cárcel ¡Claro que sí pueden! Tenemos triste historia Por favor, no me vengas con eso Cuando éramos pequeñas, nuestros padres nos echaron a la calle Y hemos vagado por las calles de esta ciudad toda la vida Y usted quiere enviarnos a la cárcel Pero nuestra vida ya por sí está dura ¡Ya no puede ser peor! Lo siento mucho por ustedes Solo eran unas pequeñas Y ahora a la fuga Pobrecitas, tal vez necesitan dinero ¡Qué horror! Estas mocosas me robaron dinero La comida que robamos no era muy buena Bueno, es mejor que no comer nada por una semana Tienes razón Tenemos que encontrar la manera de ganar dinero Somos vagabundas ¿Quién nos va a querer contratar? Eh, es cierto Además tú apestas Mírate a ti misma Bien, necesitamos un plan para conseguir el dinero ¡Oh! Parece que tengo una idea Ay, cuando dices esa frase de inmediato ya sé que se te ocurrió una tontería Ni siquiera me dejaste terminar Ay, Eva, no me hagas enojar Dime cuál es la idea o vamos a buscar dinero En fin, te empujaré cuando pase un carro lujoso y así conseguiremos el dinero ¿Acaso estás loca? Oh, creo que ya viene lo más interesante No, por favor, de ninguna manera ¡Oh, qué terrible! Cielos, pero qué bueno que nos dimos cuenta Lo bueno es que nuestro auto tiene buenos frenos porque es un auto lujoso ¿Cómo llegaste hasta aquí? Por accidente, solo estaba paseando con una amiga Oh, pero ya no la veo ¡Dinero! ¡Tú pídenles dinero! Eh, señora, señor ¿Me pueden dar dinero? Por supuesto, dime cuánto necesitas Eh, lo que pueda ¡Dale más! ¡No usas tacaña! Ajá ¡Guau! ¡Gracias! Cariño, ¿qué tal si la invitamos a nuestra casa? Es una gran idea ¿Cómo te llamas? Soy Mía Mía, oye, te invitamos a nuestra casa ¿Quieres venir? Por supuesto Ustedes tienen tanto dinero que no puedo negarme Chicos, por favor, suscríbanse a nuestro canal y den like ¡Date prisa! Nos encerraremos aquí ¿Por qué nos fuimos en la sala de esta? El mayordomo anda por ahí Nos estorba ¿Tía? ¡Ya llegamos! ¿Ya tienes visita? ¿Qué está pasando? Buenas tardes, señora Christie ¡Oli! ¿Qué está pasando? ¿Quién es ella? Tina, ella es mía Iba a vivir con nosotros Oh, vaya ¿Entonces desde ahora ya tienes hermana? No lo entiendo ¡Qué tontería! ¿Dónde la encontraron? Pues debajo del coche ¿Es en serio? ¿Y luego? ¿Luego la traen a casa? ¡Saca esa por diosera de aquí de inmediato! Tina, ¿por qué no te calmas un poco? ¡Y le muestras a nuestra invitada a nuestra casa! ¡Qué hermosa! ¡Guau! ¿Acaso aquí viven reinas? ¡Oh, qué hermosa! ¡Quita tus manos de mi corona! Tina, ¿te importa tanto? ¡Claro que sí! ¡Es mi corona! Tina, ven conmigo de inmediato Tendremos una conversación muy seria Mira, no estás tan mal ¿Qué estás insinuando? Pues, tal vez no tienes novia Y estás en busca de amor De hecho, sí tengo una novia Y es Tina Ah, andas con esa asquerosa niña rica No puedo creer Oye, no quiero que le digas así Cuando la dejes, puedes llamarme Pero espera ¡No tengo teléfono! Eres demasiado extraña ¡Hey, cool! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Qué rayos! ¿Cómo se les ocurre traer a la casa esa mía? Será mejor que me expliques ¿Qué hace ese tipo en nuestra casa? Ya te había dicho que está prohibido Traer de visita a tus novios Ay, cariño, no empieces Solo es un amigo de nuestra hija ¿No, Tina? Sí, solo es un amigo Más vale que sea verdad ¿Por cuánto tiempo se quedará esta mía? Tina, desde ese tiempo que tu padre y yo Queríamos un segundo hijo Y creo que es obra de Dios ¿Ustedes quieren que ella sea mi hermana? ¿Qué les pasa? ¿Les llegó la vejez y se volvieron locos? Tina, te vas a divertir Confía en mí ¡Hurra! Voy a vivir en esta casa ¡Santo cielo! ¡Es el sueño de toda mi vida! ¡No toques mis cosas! ¡Hurra! ¡Soy la más feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por qué Dios me castigó! ¿Puedo quedarme aquí para siempre? ¡Para siempre! ¡Por supuesto! ¡Esta es tu casa! Espero que no se quede aquí por mucho tiempo Seguro que van a ser hermanas inseparables ¡Sí! ¡Siempre quise una hermana! ¡De ninguna manera! Mia, aquí está tu dinero para hoy ¡Oh, wow! ¿Acaso hoy decidieron dejarme todas sus riquezas? ¡Genial! ¿Y mi dinero? ¡Ya te hemos dado antes! ¡Aquí vamos! Me pregunto, ¿cuándo me darán el aumento? Kylie, déjanos solos, por favor ¿Puedo limpiar aquí, aunque sea en silencio? ¿Qué parte no entendiste? ¡Fuera de aquí! Como quiera Vivirá en el mugrero entonces Corazón, creo que estás un poco alterada ¡Cómo no! Mis padres trajeron a esta asquerosa la casa Pues puedes tratar de conocerla mejor ¡No! ¡No lo haré! ¡Sí! ¡Qué bonito lugar! ¿Por qué rayos viniste aquí? Desde que entré a tu habitación Algo pasó y ahora no puedo olvidarla ¡Deja de tragar! ¿Puedo compartir contigo? ¡Nos estás estorbando! De hecho, estábamos platicando Guapo, tú también estás un poco alterado ¿Cómo te llamó? ¿Guapo? ¿En serio? Bueno, digo cosas como son ¡Cuidado! ¡Te voy a... ¡Tina, vamos! ¡Detente! Bueno, ya me voy No quiero que tengan una pelea por mi culpa ¡Vaya! Tienes un novio tan cool Y tú siendo una bruja malvada ¡Tú eres una bruja! ¡Una bruja fea! Además eres visca ¡No puedes atinar! ¡Sal de mi habitación! ¡Eres un fastidi! ¡Eva! ¡Mía! ¡Mía! ¡Qué bueno por fin verte! ¿Cómo me encontraste? Salí corriendo detrás del coche que te llevó Por tu culpa, por cierto Mejor platícame, ¿qué haces aquí? Me ofrecieron quedarme a vivir con ellos ¡Oh, vaya! ¡Esto es genial! Pero les dije que no ¿Qué? ¡Mía, estás loca! ¿Cómo pudiste rechazar a esto? ¿Acaso estás? No te entiendo Ya, ya estuvo Por supuesto que acepté ¡Me diste un susto! La casa por dentro es tan hermosa Bueno, espero me dejen entrar algún día Ahora viene la parte divertida ¡Kyle! ¡Rápido! Prepáranos todo para nadar en la piscina Observa Sus cocteles ¡Oh, vaya! ¡Tienes mucha suerte, Mía! ¡Ahora vamos a saltar! ¡Yujú! Pues gracias ¡Kyle! ¡Lo siento! ¡Fue por accidente! Bueno Descansa Grítame si necesitas algo ¡Genial! ¡Al menos podemos bañarnos! Totalmente Justo lo que necesitábamos Oye Tengo que irme Si no, vendrán a buscarme Nada más No olvides de preguntar de permiso No te preocupes Yo ya sé cómo Se me hace fácil ¡Qué asco mía! Es el mejor té que he probado en mi vida No puedes decir ñam Empecemos con los cubiertos Tal vez no debería No discutas lo que digo Ahora toma el cuchillo con la mano derecha Y el tenedor con la izquierda ¿Ah, sí? Pero miren nada más Mía es una chica muy buena Le encanta aprender, ¿no es cierto? Desde luego se nota Una chica muy aplicada ¿Hablan en serio? No puedes sostener ni un tenedor ¡Qué vergüenza! Oye, no pasa nada Yo sé que Mía aprenderá y será tan buena como tú Mía, vamos despierta Tenemos mucho por hacer Comida, comida Mía, vamos levántate Ay, Mía, suéltame Duele mucho ¿Por qué haces eso? Porque me asustaste Mía, yo solo estaba tratando de despertarte No debiste hacerlo Tienes suerte de que solo te haya lastimado el brazo Eso sí que duele Ahora me da miedo estarte enseñando Kylie lava mi carro de volada Está bien, estaré listo en 15 minutos No, tienes tres minutos Las compras no esperan Está bien ¿Y a dónde vas? ¿No sabes escuchar? Voy a comprarme ropa nueva ¡Oh, llévame contigo! ¡No! Jamás te llevaré conmigo Es que yo nunca he ido de compra Lo diré de nuevo Te vas a quedar aquí Y cuando vuelva, te echaré de esta casa Hola, chicas ¿Ya están listas? ¡Por fin! Mamá, llevo una hora esperándote Las dos, súbanse al auto ¡Wow! Yo también puedo ir ¿Me llevarán con ustedes? Por supuesto que sí ¡No! Mamá, con esta no iré a ninguna parte En ese caso voy a comprarle a mí Ese vestido famoso que querías Ya que no vas a ir Está bien, ya voy con ustedes ¡Hurra! ¡Hoy es el mejor día de mi vida! ¡Woohoo! Chicos, ¿les gusta ir de compras? Escriban en los comentarios ¿Qué onda, chicas? ¿Qué tal les fue en las compras? Tengo un vestido y zapatos nuevos ¡Gracias! Ustedes son la mejor familia del mundo Me alegra oírlo ¡Papá! ¿Por qué mamá no me compró nada? ¡Habla con ella! Bueno, se supone que hoy es día Para consentir a Mia ¡Hurra! Aunque debo agregar que me tomé la libertad De comprar regalos para ustedes ¡Gracias! Al menos alguien se acordó de mí Kyle, ¿puedes traer los regalos? Todo esto es para Mia Y esto es para ti ¿Y por qué nada más me dieron una caja? Pues porque tú lo tienes todo Y Mia no tiene nada ¡Oh! ¡Guau! ¡Me regalaron un montón de cosas! ¡No lo puedo creer! Pues hace tiempo que di lentes VR Al menos es algo ¡Gracias, papá! Yo también quiero unos así ¡Guau! ¡Genial! Deja que Mia juegue tantito con ellos ¡Papá, ¿en serio? ¡Sí! ¡Guau! ¡Es mi regalo! ¡Tina! ¿Qué te pasa últimamente? ¡Ya me arcaron todos ustedes! Te vamos a llevar al doctor Para que te revise ¿Es tu habitación? ¡Guau! ¿Y qué son esos frascos que están ahí? ¡Ah! Son los perfumes de Tina ¡Oh! Me pregunto ¿A qué huelen? Eh, mejor no lo hagas No te preocupes Nadie se dará cuenta ¡Ah, Sheba! ¡Echaste demasiado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Fue por accidente! ¡Dame eso! ¡Increíble! ¿Ya se multiplicaron por dioseras? ¡Carajo! Eh, ella es mi amiga ¡Esto es mi perfume! ¡No lo toquen con sus manos sucias! De hecho, es mi habitación Y si el perfume está aquí Tengo derecho a usarlo ¡Órale, pues! ¡Qué asco! ¿Qué es eso? Aromatizarte para baño Porque ya empezó a pestar ¡Fuera! Tu Romy está completamente loca ¡Ajá! ¡Cien por cien! ¡Largo de aquí! ¡Váganse de aquí! ¡Ya fue suficiente! ¡Ahora resulta que son dos! ¡Hay que hacer algo al respecto! Tendrán que elegir O soy yo O esa mía ¿De qué están hablando ahí? Hay que guardar ese dinero ¡Por supuesto! ¡Gané el trato y ahora podemos comprarnos una casa nueva! ¿No deberíamos haber puesto ese dinero en una cuenta bancaria o algo así? ¿Qué le podría pasar en la casa? Pues sí, es cierto El cajón será ¡Listo! ¡Vámonos! Así que en alguna parte escondieron el dinero ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Me cayó del cielo! Dime, Eva ¿Te gustó aquí? ¡Claro que sí! ¡Tienen tanto dinero! ¡Cómo no me iba a gustar! Eva Queremos darte un regalo especial ¡Nos robaron! ¡Nos robaron! ¡Estoy arruinado! ¿De qué estás hablando? ¡El millón que pusimos en el sobre! ¡Qué horror! Cuando me enteré, luego, luego vine ¡Vayamos a la policía ahora! ¡Nos han robado! ¡Rayos! ¿Pero cómo pudieron entrar aquí? Creo que sé cómo Mamá, papá Ustedes trajeron ladrones a casa ¿Disculpa? Tina, ¿de qué hablas? El dinero fue robado por Mia y Eva ¡Lo inventaste! ¿No se te ocurre nada mejor? Vamos a comprobarlo ¿Por qué tienes mi mochila? Veniste aquí con tu mochila ¿Cierto? Vamos a ver Aquí hay un sobre Mamá, papá ¿Es suyo? ¡Mía! ¿Eres una ratera? ¿Cómo? ¿Así que fuiste tú quien tomó nuestro dinero? Pues es obvio Y hasta trajo a su cómplice Mía Te vas de nuestra casa ahora mismo No llamaremos a la policía Somos buenos Pero no quiero que vuelvan aquí jamás Eh... No fuimos nosotras, lo juro ¡Largo de aquí! ¡Les dije que son ladronas! ¡Y no me creyeron! ¡Eva me echaron! ¡No llores! Llorar no ayudará Perdí la oportunidad de vivir en una casa de lujo ¡Y me echaron! ¡No lo puedo creer! ¿Quién pudo haber robado el dinero? ¡Eva! ¡Sé sincera! ¿Tú robaste el dinero? ¡Claro que no! Aunque ojalá lo hubiéramos robado nosotras Así no estaríamos sentadas junto al bote de basura Sino en un restaurante ¡Seguro fue una trampa! Pues, tómalo como si fuera un sueño nada más Volvamos a la realidad y al basurero ¡No quiero! ¡Quiero mi habitación rosa! Hijita, perdón por no creerte Está bien Resulta que estas chicas eran ladronas Los había advertido Además, no necesito una hermana Tina, puedes pedirnos todo lo que tú quieras ¡Cualquier cosa! Quiero ir con mis amigas de vacaciones ¡A París! ¡Es una gran idea! Voy a pedir los boletos para que los traigan de inmediato Por fin todo terminó Y esta noche tendremos una cena familiar En la que solo estaremos nosotros tres ¡Sí! ¡Por fin lo logré! ¿Qué es eso? Dice Quiero ser tan hermosa como Tina ¿Acaso es la libreta de Mia? ¡Oh! ¡Es tan linda! No debía hacerle una trampa ¡Mamá! ¡Papá! Eh... Les estuve mintiendo ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Eva y Mia no robaron nada Fui yo quien tomó el dinero y lo puso en su mochila ¡Ay no! ¡Las echamos y ahora vagan por las calles! ¡Háblenla acá y ya! ¡Tenemos que buscarlas! ¡Y tú, Tina! ¡Estás castigada! Eva, Mia, lo siento No fue mi intención Mentí a mis padres y les tendí una trampa Ya nos dimos cuenta de eso Estamos tan contentas de que la verdad salió a la luz No hemos robado nada Por favor perdónenos, chicas Por haberla agarrado contra ustedes Eva, Mia, ¿podrían quedarse a vivir con nosotros? ¿Qué? ¿En serio? Por supuesto ¡Hurra! Desde ahora somos una gran familia Todos están de acuerdo Bueno, pensaba que iba a tener una hermana ¿Y ahora van a ser dos? Pero así será mejor Buenas tardes ¿Ustedes pidieron boletos para París? Sí, son para mí, son para mí Tina, recuerda que estás castigada y no irás a París Pero papá Ya déjala Que se vaya de vacaciones Y nosotros vamos a la playa con las chicas ¡Sí, vamos a la playa! ¡Qué lindo! Bueno, volveré pronto No me extrañen Te vamos a esperar Adiós, hasta pronto Ya me voy Listo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.